Bienvenidos todos, esto es su programa Radio Centro, estamos transmitiendo desde la Cortina de los Redwoods en el condado de Humboldt. Mi nombre es Brenda Pérez, seré la conductora de este programa por el día de hoy y también me acompañarán como siempre el equipo del Centro del Pueblo y también invitados especiales. Estamos inaugurando este nuevo formato en el que la conductora abre la mesa y el micrófono para que usted, comunidad, presente sus invitaciones, inquietudes, testimonios, cualquier cosa. Que quiera compartir, estamos aquí para escucharlo. Tiene usted el micrófono, la palabra y estamos felices, felices de que en este mes de agosto el cielo esté así tan radiante, estemos en calorcito todavía, aprovechando esta temporada. Estamos felices también de decir que en el Jardín Santuario las cosas han ido bien, muy bien. Gracias sobre todo a fundaciones como la Fundación del Área de Humboldt que ha confiado en nosotros para proveer espacios para el bienestar de la salud física y mental de nuestra comunidad. Hoy tenemos un programa especial porque vamos a hablar de baile terapia, vamos a hablar de un nuevo proyecto, un nuevo sueño del Centro del Pueblo para usted. Así que no le mueva, traiga papel y lápiz, ya sabe que le tenemos anuncios. Mientras se incorporan las compañeras del Centro del Pueblo, quiero platicarles que vamos a estrenar una nueva danza indígena. Tenemos ya dos proyectos en Hermana Flor en el que se combinan diferentes tradiciones. Por una parte tenemos Ñecuvilluita, nuestra hermana Flor, Sister Flower en inglés, que relaciona toda la revitalización cultural de los pueblos indígenas del sur con las vivencias de la migración aquí en el norte del continente. Estamos estrenando una nueva danza llamada Flor Menudita. Es una danza tradicional de la zona mesoamericana, zona central y esta danza se baila sobre todo en ceremonias de unión, lo que ahora serían las bodas. Pues en estas danzas tenemos ya listo todo lo que vamos a demostrar de nuestra cultura y quiero darle la bienvenida al espacio a nuestra querida compañera Lidia. Lidia es miembro de Baile Terapia y con su testimonio queremos invitar a todas las personas que nos escuchan a que se unan a este gran proyecto. Entonces, estaba nuestra hermana Flor, Ñecuvilluita, con danzas tradicionales indígenas y también está por otro lado nuestro querido proyecto nuevo, Baile Terapia con Flor en Hermana Flor. Entonces, esto es lo que le tiene el centro del pueblo preparado para esta temporada, esta segunda mitad del año 2023, para que usted venga, se divierta, disfrute, se sienta en familia y esté sobre todo en comunidad. La verdad, qué tanta falta nos hace. Bienvenida Magali Cervantes, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Calorcito rico. Calorcito rico y aquí felices de dar la bienvenida también en este espacio a Cintia Pérez. Mientras Cintia ajusta su micrófono, también tenemos a Lidia. Bienvenida Lidia. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Felices de tenerte aquí compañera. Estamos transmitiendo para la caseta ZH el 96.5 de su FM y para Access Humboldt TV. Así que nos arrancamos. Esto es Radio Centro. Y queremos empezar con algunas fechas importantes. Se vienen eventazos. Magali Cervantes, ¿tú qué opinas? ¿A dónde quieres invitar primerito a la comunidad? Primero quiero invitar a la comunidad para el día 15 de septiembre que vamos a estar haciendo una colecta de donativos para el centro para seguir de pie y fuertes. Y esto sería en el Old Town, cerca al lado del Gacivo, donde tendremos muchas sorpresas, baile, comida y claro que ustedes, ustedes van a hacer la fiesta este día que empezaría la fiesta a partir de las 5 de la tarde hasta las 7. Ahí los esperamos porque ustedes son muy importantes para que esto se lleve a cabo. Esta es la celebración del Día de la Independencia también. Este es el Día del Grito. Este es el día en el que nos unimos a celebrarnos. Aquí en Estados Unidos seguro que les ha tocado que el 5 de mayo, bueno, se pone a todo el guacamole, se pone a todo el festejo. Y la gente piensa aquí que ese es Día de la Independencia, el 5 de mayo. Vamos a empezar a recuperar también esas fechas como parte de nuestro trabajo en Centro del Pueblo. Y queremos invitarlos a todos. Ustedes son nuestros invitados de lujo, los del balcón presidencial. Por cierto, nos va a acompañar el presidente, ¿no es cierto, Magali? Así es, el presidente de la república estará ahí con nosotros festejando y dando el grito desde un día antes. Así que no se lo vaya a perder, ¿eh? Porque tenemos sorpresas como estas y más. Miren, vamos a empezar hablando de baile terapia porque es un proyecto, como les decíamos, muy querido. Bueno, empezamos ya hace un par de años durante la pandemia a implementar proyectos para nuestra salud física y mental y emocional, con danzas tradicionales, ceremoniales. Y este año un grupo de mujeres fregonas, emprendedoras, me dijo, hey Brenda, ¿qué tal si ponemos ritmos del sur? ¿Qué tal si ponemos baile terapia? Y ya desde el nombre uno se imagina lo positivo que es ir a estas clases. Pero quiero que Lidia les platique en primera persona y de viva voz, ¿qué ha significado para ti, Lidia? ¿Cómo te sientes de ser parte de un grupo de baile terapia? Adelante. Bueno, antes que todo, quiero dar gracias al pueblo por darnos la oportunidad de poder disfrutar. Como esposas, madres, hijas y amigas de este lugar, de poder ir y bailar y disfrutar de este momento que es solo para nosotras, dejar un poco el estrés de la rutina, el trabajo, la casa. Y socializar un poco más en el buen sentido, con buena música, con risas y buena energía que transmite el baile terapia para la comunidad latina. Creo que si lo prueban, no se van a arrepentir. Están invitados todos los viernes a las 7. Y es un buen ejercicio sobre todo. Es un buen ejercicio para el alma. Es un buen ejercicio físico. Así que no se lo pierdan mamás, hijas, amigas. Vengan y se van a divertir y aprovechen porque la verdad que esta comunidad nos está abriendo las puertas. Nos está ayudando a crecer como pueblo. Así que démosle una oportunidad también de crecer y de ser parte de nuestra propia comunidad. Gracias, Lidia. Qué bonitas palabras llegan al corazón y me hacen mover de energía. Claro, están invitadas, invitados. Todos, todos son bienvenidos a estas clases de baile. Lidia lo dijo en unas muy bonitas palabras. Todos tenemos convivencia sanamente. Y el lugar donde los esperamos es 3441 Pennsylvania Avenue, aquí en Yurica. Y lo mejor de todo es que es gratis. Gratis para usted. A partir de las 7 de la tarde los esperamos. Las esperamos. Y cualquier duda, comentario, sugerencia, estamos en los teléfonos 707-683-5293. 707-298-5069. Anótelos. Yo ya los apunté, este, y comunidad, yo espero que usted también nos apunte y nos llame para decirnos qué, qué esperan ver para revitalizar nuestra comunidad, para mostrar nuestra cultura. Qué les gustaría aprender, o practicar, o incluso enseñar y compartir. Porque recordemos que el Centro del Pueblo está abierto a cualquier iniciativa cultural y artística que ustedes quieran emprender. Ya lo dijo Magali, esto es para todos. Es gratis. Es en un lugar muy cómodo y muy conveniente. Es en Hellsport, Eureka. Repetimos la dirección, el 3441 Pennsylvania Avenue. Y estamos en el segundo piso, en el Salón Mind and Body. Entonces, hemos reservado este espacio para ustedes. Sin ustedes no existen, no existirían estos programas. Es gracias a ustedes que los hacemos e inspirados en todas ustedes. Es para todas las edades, de 0 a 99. Es para todos los géneros. Es aquí no hay barreras. Es un taller sin fronteras. Lidia, quiero que nos platiques un poquito más de ti, mujer. ¿A dónde mandamos saludos? ¿A qué parte del mundo? ¿Dónde está tu familia? Bueno, soy originaria de Guatemala. Así que hay un pueblo chiquito, chiquito. Guatemala es muy pequeño. Pero mi familia más, tengo familia en la capital. Pero saludos para mi abuelita que está en Tiquizate, Escuintla. Fuerte abrazo a la distancia. Llegué aquí cuando tenía 17 años y nunca más he regresado a mi país. Y sí extraño a mi familia, pero también estoy agradecida con Dios porque este país me ha abierto las puertas. Gracias a Dios, tengo mi propio negocio de limpieza de casas. Y Dios es bueno y es fiel. Y estoy agradecida. Hace como unos 12 años probablemente nos movimos a Humboldt. Y siempre me ha gustado involucrarme con las personas, especialmente de la iglesia. Así que asisto a Space Center, Church en Yurica. Y también es una bonita iglesia si quieren. Andan buscando de Dios y alimentar el alma también. Muchas gracias por compartir también esta faceta de tu vida. Y un abrazo a Guatemala, a todos los guatemaltecos en Estados Unidos. Este país hermano y a toda esta comunidad tan llena de vida, de cultura. Felicidades en las nuevas elecciones. Tienen nuevo presidente. Esperemos que rinda los frutos que se esperan. Y a la hermosa República de Guatemala, a la que alguna vez los guatemaltecos volverán con reformas migratorias, con leyes más justas de migración. Mientras tanto, sí, agradecer el lugar en el que vivimos, el momento en el que vivimos y el trabajo que podemos hacer aquí por nuestras familias. Muy importante tu testimonio, Lidia. Quiero platicar un poquito con Magali también sobre cómo es que migrando a Estados Unidos nos ayudan estos talleres. Ya Lidia comentó también el espacio espiritual, religioso, la iglesia. ¿Qué otros espacios, compañeras, podemos encontrar o qué otros talleres también, conocimientos podríamos encontrar para sentir pues el calor en Estados Unidos de lo que dejamos atrás en nuestros países? Pues, uno de los proyectos, talleres que tiene Centro es el portado, la danza cultural para seguir recordando, reformificando nuestra cultura. Y es muy extraño porque estando lejos de tu tierra es cuando empiezas a valorar lo que es tu cultura. Y aprendes más estando lejos que estando en tu propia tierra. Y creo que esa es una bonita oportunidad para todos. Este, conectar con nuestras raíces, con nuestra cultura, desde sembrar una plantita hasta bordar una servilleta y representar una hermosa danza cultural. Y como lo dijo Lidia, este, es una unión de pueblo, una unión de comunidad. Y creo que necesitamos estar todos unidos en estos tiempos tan difíciles. Y pues, sí, este, echarnos la mano uno a otro. Lidia, ¿qué mensaje le darías a las personas que acaban de llegar desde Guatemala a Estados Unidos y particularmente al condado de Humboldt? La verdad, el mensaje que les daría es de que sin familia no somos nada. Es la verdad. Pero si no hay familia y hay amistades, la amistad forma parte de tu familia. Así que no se cierren a decir, no está mi familia y no quiero personas cerca de mí. Sino que abran sus mentes, conozcan otras personas de otros países, hermanos mexicanos, aprender de la cultura de ellos. Y también podemos enseñar un poquito de la nuestra. Hay que ser amigos y crear lazos entre nosotros mismos. Si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer por nosotros? Así que sería muy lindo de que abran sus mentes y abran lazos de amistades con los hermanos vecinos también. Y es que son más las cosas que nos unen que las diferencias. Siempre nuestras culturas han sido tan unidas. Ha habido intercambios milenarios de migración, de tradición. Entonces, vamos a reencontrarnos ahora en Estados Unidos, porque aquí nos tocó vivir, como dice la famosa. Y saben que quiero recoger estas palabras que dice también Lidia. Unámonos, seamos familia en el extranjero. No dividamos. Hay de verdad que hay tantas cosas aquí en este país que son tan, pues pueden ser tan estresantes, tal vez, que encontrarnos ya es una alegría, ¿no? Para empezar. Entonces, seamos unidos, seamos solidarios. En la clase de las danzas y de baile, terapia, eso es lo que hay, una gran hermandad. Hay muchas risas, hay mucho cotorreo, hay mucho ejercicio, mucho trabajo físico y también hay una, pues un alivio, ¿no? Ahí sacamos todo lo que, toda la preocupación. Y al final también hay este trabajo de conjunto. Queremos que sea parte, usted que nos está escuchando, queremos que venga a los talleres, se sostienen con su participación. Magali, ¿cómo te parecería que, para empezar, cómo te has sentido tú también en la baile, terapia? Porque te he visto ahí dominando varios ritmos. Pues, la verdad que me impresiono porque no había sido una persona activa en el aspecto de hacer ejercicio y sí, veo mucha mejoría en mis movimientos, en mi tiempo de resistir. Estoy trabajando pesado a veces y ya no me siento tan cansada, mis articulaciones están mejor, mi pensamiento también se aclara un momento, me da mucha paz estar ahí. Y me gusta mucho porque también, como ustedes lo han dicho todos, estamos en unión y estamos en risas y no tienes que ser perfecto para estar en esos tipos de danza. Mientras tú llegues y hagas tus movimientos, no importa ser perfecta ni seguirlos al pie de la letra. Aquí estamos para aprender juntos. Bueno, aunque la verdad es que a Lidia sí le sale todo re bien. Lidia, ¿desde cuándo bailas? Mentiras. Pero en mi caso siempre fueron muy bailarines, mi papá especialmente, no mi mamá, pero mi papá. Entonces, traemos la música en la sangre, como quien dice. Es muy hermoso ver el trabajo que se logra y también verlos visitando los jardines. Tuvimos la suerte de tener a Lidia el pasado fin de semana y quiero que nos cuentes Lidia, ¿qué te pareció el Jardín Santuario? Guau, está hermoso. La verdad que los invito, si tienen tiempo, cuando tengan tiempo, no importa la hora, yo pienso. Lo van a disfrutar, caminar y ver todos los colores, las flores, los árboles de fruta. Hay muchas cosas que ustedes tal vez no tienen idea de todo lo que está en el Jardín Santuario. Está hermoso y gracias por el hermoso trabajo que han hecho. También por los voluntarios, porque sin ellos no fuera nada de esto posible. Los que donan su tiempo, van a limpiar, están cuidando. El lugar está hermoso, está precioso. Así que si tienen tiempo, se los recomiendo visitarlos. Y si tienen tiempo y ser voluntarios a la hora que sea, yo pienso que es buena idea. Gracias, Brenda. Gracias a ti, Lidia. Y bueno, acuérdense que estuvimos festejando su cumpleaños. Por si acaso le quieren mandar alguna cartita, sobre todo un regalo. Lidia acaba de estar de cumpleaños y celebramos mucho tu nuevo ciclo, compañera. El Jardín Santuario está en la esquina de la calle 11 con la calle F en Arqueira. Y los horarios de voluntariado son miércoles de 3 a 5 de la tarde y sábados de 10 a 12 del día. Es un jardín para inmigrantes. Es un jardín que está dedicado a nosotros. Está dedicado a hablar diferentes idiomas, pero sobre todo el de español. Está dedicado a aprender de las plantas. Ahí hay un maestro que nos enseña cómo cosechar, nos enseña diferentes cosas. El maestro Adán le mandamos un saludo en Radio Centro. Y también hay voluntarios, como dice Lidia, que están sosteniendo este trabajo. Magali también se ha unido al trabajo importante del jardín en la última temporada. Y ella también ha sido testigo de cómo ha ido cambiando en las temporadas. El jardín del invierno a este momento, compañera. ¿Y qué es lo que más te ha regalado el jardín a ti, Magali? Pues de hecho, cada día que voy, cada semana que voy, veo algo nuevo, algo diferente. ¿Cuándo salió esto? ¿De dónde salió? Porque sin exagerar, es un lugar mágico. Este, cuando te das cuenta, ya hay un árbol ahí, un pino. Este, lo que más me ha dado este jardín es que me recuerda mucho al pueblo de mis papás, al pueblo de mis abuelitos. Este, me hace sentir muy, muy en contacto con mis memorias cuando estaba pequeña, cuando íbamos cada, cada tiempo de vacaciones a visitarlos. Y me recuerda mucho eso, esos bonitos momentos cuando estábamos en San Jerónimo. Y también nos queremos invitar, se me andaba olvidando, este septiembre 2, este, la nueva área de, de meditación. Una nueva área donde va a haber, este, plantas medicinales. Y también un área donde va a haber una plataforma de baile, de canto, de teatro. Lo que se le venga a la imaginación, podré hacer ahí. Este, estaremos, este, igual en los, en los horarios de voluntarios, que es de 10 a 12 pm, 10 de la mañana a 12, y ahí vamos a estar esperándolos y tendremos vegetales para ustedes. Porque esos vegetales son para la comunidad. Se trabajan con corazón y es para ustedes. Este es un hermoso recordatorio de lo que se puede lograr cuando, cuando estamos juntos trabajando. Es volver a nuestros pueblos, ¿no? Es este, es esta sensación de que estamos en un buen lugar, en un, en un espacio seguro. Este es el Jardín Santuario. Y de nuevo les invitamos a que se unan a este lugar. Si usted no sabe de, de jardinería o de cómo cultivar, no importa. Todos estamos aprendiendo el mismo paso, estamos recordando. Si usted quiere simplemente descansar, hay áreas donde se puede sentar, donde puede simplemente observar. No tiene que, que hacer ningún esfuerzo físico. Ese es también un espacio de relajación. Está abierto de lunes a viernes de 10 de la mañana, 5 de la tarde. Usted puede venir si trabaja en Zambali, por ejemplo. Usted puede venir a visitar en su hora de descanso, su hora del almuerzo. Puede venir aquí, hay bancas para sentarse, almorzar. Y recuerda que también tenemos una oficina en esta ubicación. Estamos aquí para ayudarles. Si necesita alguna traducción, alguna, algo, simplemente que le escuchen. Estamos en centro del pueblo. Quiero dedicarle también este, este espacio a los abuelos, a esas personas que están en Estados Unidos, que emigraron ya siendo abuelos, o bien que envejecieron en este país. Y aquellos abuelos que, que sabían todo de, bueno, que saben todo de todo. Quiero que, que si están escuchando el radio, vengan al jardín y nos compartan su sabiduría de las plantas. A por qué queremos, queremos recordar y queremos aprender de ustedes. A todos los abuelos, a las abuelas y abuelos que están aquí, un abrazo grande y nuestra admiración. Magali, hablando de abuelas y abuelos, quiero platicarte, Lidia, que vamos a estrenar un nuevo proyecto con la universidad, el, el Politécnico de Humboldt echando raíz. Y cuéntanos más o menos de qué va, Magali. Sí, pues este, va a ser un proyecto, a, muy sofisticado. Este, es una combinación entre sabiduría y tecnología. Este, la sabiduría viene de nuestras personas migrantes, que van a hablar de una planta en específico, que ellos han escogido, que ellos piensan que es de mucho valor, y hablarán sobre todos sus beneficios. Y esta sabiduría se transformará en tecnología, porque será a través de un documental animado, y esto gracias a la ayuda de voluntarios y profesores del CALPOLI. Entonces, empezaremos, este, en este septiembre, con este bonito proyecto, y esperamos, este, al final del proyecto, poderlo, este, plasmar para todos. Así es, no se pierdan nuestras noticias. Lidia, cuéntanos un poquito de Guatemala, llévanos a tu pueblo, a ese pueblo hermoso, pequeño, donde está tu familia. María, ¿qué recuerdos tienes, qué, qué compartes en Radio Centro y de este pueblo? Bueno, la verdad, crecí en la capital, entre la zona 12, la zona 18, y la zona 3, pero mi abuela, que vivió, que ha vivido toda su vida en ese pueblo hermoso, era mi favorito lugar, de niña, solo me llevaban dos veces al año, pero esas dos veces al año, la soñaba todo el año. El despertar, el escuchar los pajaritos cantar, lo verde, los árboles de mango, las naranjas, era como estar en un paraíso para mí cuando visitaba a mi abuelita, la ciudad tan escandalosa y ruidosa, al pueblo con mi abuela, la paz, la tranquilidad, acerca de la playa. Mi abuela vive como unas 5 o 6 millas de la playa. Este es un lugar tropical. Hace mucho calor y en el invierno llueve mucho también. Las palmeras de coco. Es un lugar muy hermoso. Mi abuela es una persona, antes lo hacía más, ahorita ya no tanto porque ya está cansada, ya le duelen los brazos, pero se dedicaba a sobar personas, a curar personas de empachos. Aquí casi no se conoce eso, pero en nuestros países, sí, al mal de ojo. Usualmente allá los niños tienen lombrices, aquí no saben qué es eso tampoco. Pero sí, mi abuela siempre estaba ayudando a la comunidad alrededor de ella. poniendo su granito de arena, siempre en el vecindario. Y eso me recuerda a la ruda. Mi abuela usaba mucho la ruda para curar a las personas. Y esa es una planta que yo la tengo también. Una de mis tías me la pasó. Lo importante es que es tener una planta de ruda en nuestra casa. Si te duele el oído, si te duele el estómago, te ayuda hasta para quitar la fiebre también. Entonces, si pueden conseguir una ruda, consíganla. Les va a ser de uso mucho. De eso se trata justamente, Lidia, este proyecto, de contar la historia de migración de estas personas, de estas sabias y sabios, con las plantas, con las que se volvieron a encontrar aquí. La ruda, la manzanilla, el pápalo, el maíz, el pápalo, que elite, otras medicinas, que se le pasó, muchas medicinas que van a estar en primer, en primera fila cuando hablamos de migración y de medicina. Y este testimonio es muy hermoso. El nombre de tu abuela, ¿cuál es Lidia? Me pusieron Lidia por ella. Así que en honor a mi abuela, yo también soy Lidia. Pues un honor grande, de verdad. Un abrazo a doña Lidia, a donde esté. Gracias porque su conocimiento ha trascendido y ahora lo celebramos en este norte de California. Esto todo que comparte Lidia sobre su abuela Lidia, qué importante sería recordarlo, mantenerlo como parte de nuestras vidas. Hay tantas enfermedades también del espíritu, también del corazón, de la mente que, que bueno, que pudiéramos platicar, que pudiéramos sanar con sabias como la abuela Lidia. Gracias a ella por todo lo que sabe y todo lo que ha hecho por su comunidad y un abrazo grande, grande. Gracias. Magali, nos vamos despidiendo con este programa que fue maravilloso. ¿Con qué te despides hoy? Pues, me quedo con mucha sabiduría ahora con Lidia. La conozco de baile terapia y ahorita en este ratito la conocí más. Gracias Lidia por tu tiempo y compartir tu historia con nosotros. Y también nada más, me queda más que invitarlos y reiterarles que nos acompañen en estos bonitos eventos, encuentros, talleres, proyectos, que ustedes son todo aquí. Muchas gracias a Brenda por su trabajo también, y que siempre está al tiro y buscando lo mejor para la comunidad. Gracias compañera. Lidia, ¿con qué te despides? Muchas gracias a Magali y a ti por lo que están haciendo por nuestra comunidad. Aprecio mucho su trabajo. No es fácil andar detrás de todos nosotros. Es difícil porque estamos ocupados con nuestros trabajos. Pero gracias a ustedes también por estar haciendo todo esto posible, por estar traiendo cosas de nuestros ancestros a nuestras mentes. A veces lo olvidamos. Pero gracias por traer todo esto de nuevo y poder mostrarlo a nuestros hijos también, que van para el futuro. Gracias por todo lo que hacen por la comunidad y por nosotros. Que Dios las bendiga. Muchas gracias Lidia. Ya vamos para el futuro juntas. Magali Cervantes, nuestra especialista de alcance, la tuvo hoy en Radio Centro. Y a nuestra querida Lidia, a las dos, gracias por representar a esta comunidad de una forma tan digna, tan hermosa, tan valiosa. A todos ustedes que nos escuchan, sean parte de la familia del Centro del Pueblo y de Radio Centro, únase a este programa. El micrófono está abierto para usted. Anuncie bautizos 15 años, que ahí estaremos también. Y bodas, pues también se valen. Estamos esperándolos en Baile Terapia, los días viernes a las 7 p.m. en 3441 Pensilvania Street. Esto es en Hellsport, Yurica. Estamos los jueves también de 7 a 8 con las danzas tradicionales. En el mismo lugar, 3441 Pensilvania Avenue en Yurica, Hellsport. Estamos los miércoles y de 3 a 5 en el Jardín Santuario, la esquina de la calle F con la calle 11 en Arqueira y sábados de 10 a 12. El sábado 2 de septiembre tendremos Beta Vélez y CEM Pazúchiles para repartir. Vengas a las 10 de la mañana. Estaremos felices de compartir este esfuerzo. Y recuerda que el 15 de septiembre tenemos una cita con nuestro presidente para dar el grito, el presidente de México, que no es el presidente de todos, pero bueno, es el que logró llegar. Y bueno, vamos a dar el grito con mucha enjundia. Nos esperamos en Old Town Yurica, 15 de septiembre a partir de las 5 de la tarde. Tendremos música, baile, rifas, lotería y muchas sorpresas más. Es un evento para todas las edades abierto ahí en el Gacivo, en el kiosco del centro de Yurica. Hasta entonces, comunidad, les dejamos un abrazo. Si se puede. Hasta la próxima y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!